Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente El proceso de reforma a la función judicial cumplió un año y coincidió con la posesión de 210 juezas y jueces de cortes provinciales, tribunales penales y juzgados de primer nivel Desde empate el presidente de la Judicatura destacó la reforma del sistema judicial y reiteró que es un proceso irreversible para los ecuatorianos Hoy vengo a mi ciudad con la cabeza erguida y con la confianza de decirles plenamente que no les he defraudado que he mantenido el buen nombre de los predecesores ilustres empateños con un trabajo de calidad que hemos desarrollado una verdadera revolución en la función judicial En Quito la vocal Tania Arias posesionó a 7 jueces de Carchi 3 de Esmeralda, 6 de Imbabura, 42 de Pichincha, 1 de Santo Domingo de los Áchilas y 3 de Sucumbíos Evocando la historia latinoamericana la vocal Arias recordó la lucha de Manuela Saenz por la libertad y la justicia Afirmó que estos sueños nos unen y alientan los cambios de justicia en el Ecuador La selección de cada uno de ustedes de cada una de ustedes mediante un concurso realizado de cara a la sociedad y en cumplimiento de los nuevos paradigmas constitucionales es sin duda un aporte a la esperanza del cambio que ha depositado la ciudadanía ecuatoriana en este proceso de refundación de la justicia ecuatoriana En Guayaquil asumieron 2 jueces de Galápagos, 37 de Guayas, 4 de Los Ríos, 21 de Manadí y 2 de Santa Elena El vocal Fernando Llávar resaltó la juventud de las juezas y jueces considera que este es un paradigma que rompe esquemas en la región Nosotros esperamos que esta apuesta que hemos hecho por la juventud rinda sus frutos rápidamente al momento en que pongan al día los despachos En Cuenca asumieron sus cargos 20 jueces de Azuay, 8 de Cañar, 15 de Loja, 4 de Morona, Santiago y 2 de Zamora, Chinchipe El director general de la Judicatura destacó el reto que tienen los nuevos servidores judiciales con la ciudadanía para cambiar el sistema de justicia Son los mejores hombres y mujeres seleccionados para recuperar el verdadero sentido de la administración de justicia que es del servicio a la verdad y a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas Seis jueces de Bolívar, 8 de Chimborazo, 6 de Cotopaxi, 3 de Napo, 2 de Pastaza y 8 de Tunguragua fueron posesionados en Ambato Ecuador vive una transformación inédita, afirmó desde esa ciudad el presidente de la Judicatura Estamos dotando al país de servidores probos que deberán demostrar a la ciudadanía su honestidad en la forma de proceder, la misma que les permitió llegar a estas instancias El concurso convocado en febrero tuvo 3.424 aspirantes que se sometieron a pruebas teóricas, psicológicas, psicométricas y al curso de formación inicial El Consejo de la Judicatura llenó 210 vacantes y dejó un banco de 133 elegibles La ceremonia de posesión se desarrolló de forma simultánea en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato y contó con la presencia de la ciudadanía, autoridades nacionales, provinciales y locales Que esa justicia siempre sea transparente sin apasionamientos, sin apasionamientos políticos y que sea justa y equitativa para todos y cada uno de los ecuatorianos de los ciudadanos que aquí vivimos Lamentablemente la justicia estuvo secuestrada Y hoy asistimos a la liberación de esos cabos, desadaptaduras de la justicia Una justicia que nos permita demostrar que sí puede ser el orgullo de la Nación Una justicia oportuna, transparente Ha hecho bien el alcalde en mencionar incluso detalles de la arquitectura de los edificios Cristales, que es mucha transparencia Que permita el ingreso de la luz, de la sabiduría Porque los jueces de hoy en adelante admitran justicia Para la ciudadanía los cambios son evidentes y sus logros irrefutables Hay un medio de comunicación que publica información de hace más de un mes Qué lástima, pero el pueblo los tiene identificados ¡Gracias! Los usuarios que han visitado la Casa Judicial han tenido una grata experiencia con la Judicatura Porque esto ha permitido que tengan todas las comodidades y las facilidades que la infraestructura como siempre presta Los servidores judiciales tienen un ingreso independiente de los usuarios Todas las personas que ingresan al edificio cuentan Son verificadas mediante un detector de metales Y las puestas de acceso a los servidores judiciales cuentan con controles magnéticos o biométricos Esto es lo que me han dicho Muchas gracias Los servidores campos Que es un ingreso natural Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los migrantes de los Estados Unidos. Los felicitamos. Y apoyamos en su gestión. Los coordinadores. New York, 20 de junio del 2012. Y en este esfuerzo compartido buscamos no solo informar de manera adecuada al ciudadano, al usuario de los servicios notariales, sino también capacitar y sumarnos a ese esfuerzo de capacitación para todos los funcionarios que trabajan en las notarías del país. Gracias por ver el video. En total, 140.000 volantes estarán entregados a los usuarios, 5.000 a los notarios, 1.000 afiches para usuarios, 1.000 para notarios. Además, la publicación de un anuncio en cuatro de los nacionales, entre otros aspectos. La publicación de los Estados Unidos. La publicación de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama la publicación de los Estados Unidos? El Flamartes de los Estados Unidos. En total, 60.000 volantes a cada uno de los ciudadanos. Cont portfolios de los Estados Unidos. Muchas gracias. ¿ Sin embargo estamos preparados por nosotros? La publicación de los Estados Unidos. ¿Para dónde vas a tragar un tipo wasn reactor de Dragon мощidad? ¿Por qué también un ataque yrietos español? ¿Por qué era tan normal. Realmente me parece algo extraordinario que realmente nos capaciten primeramente a nosotros como funcionarios y aparte a los abogados y estudiantes que son los que van a ejercer en el futuro y que tienen que estar totalmente capacitados para ejercer la profesión. ¿Cuál es el criterio que tenemos como servidores judiciales por un lado y cuál es el criterio que tenemos como ciudadanos por el otro? Este proyecto que ciertamente es un instrumento de actuación y de trabajo para los y las operadoras de justicia sin embargo es la ciudadanía la que se encuentra protegida por él. ¡Gracias! Juezas y jueces de 10 provincias del Ecuador fueron capacitados sobre constitucionalismo y racionamiento judicial a cargo del experto Alilo Sada Prado, investigador de filosofía del derecho de la Universidad de Alicante. Los asistentes participaron en un taller práctico para analizar los casos concretos y aplicar los conocimientos adquiridos especialmente en base al neoconstitucionalismo que plantea una serie de derechos que elevan la condición humana sobre el Estado. Consejo de la Judicatura. Podemos volver a creer.